al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de monster village en la ruta de leo oh yes nuestro querido rata los horny que le encanta que le encantan las cosas sí 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 pero bueno el capítulo anterior nos fuimos hasta la cascada con él y sí que quería tomar ventaja el conche su madre poniéndose todo en plan de te encanta mi cuerpo verdad yo love my body you wanna do it y el ferri sacó en plan de hay no que toma muy rápido hubo y el otro bueno sí que lo llevamos más lento en reposición a morderle el bulto el otro hay que vergüenza vaya por dios yo veo que leo es de esos que con súper flerteadores pero cuando le flirtean de regreso está con plan de y se pone todo rojito después de la salida en la en la cascada vinieron a reparar este de nuevo el hoyo porque por lo visto del hoyo va a ser este algo o no no va a ser algo en todos porque creo que con yo sé no no tuvieron que venir a o si me viene una no creo que con yo sé no vinieron así que supongo que solamente pasará ha pasado en eso o no me acuerdo ya la verdad ya 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 se me olvidó todo señores ya 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 soy un concepto ni modo pues nada no 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 creo que solamente pasa entre jim y el otro con el hoyo bueno da igual el chiste es que lo repararon y nos quedamos un rato con él y ahora vamos a ver qué pasa que ya es del día siguiente me senté en mi cama mientras que estaba tratado de estirar mis brazos lentamente qué posición fue con la que dormí la anterior noche yo pensando creo que me dormí sobre mis este sobre mis moretones y es por eso me siento tan doloroso au mucho pensar trate de forzarme a mí mismo a levantarme así podría ir con mi día miro fuera de la ventana y ya realmente veo que la gente de la villa se están moviendo y miro hacia el cielo y me doy cuenta de que está bastante el sol está bastante mucho por encima ya supongo que dormir por todo el día quizás tenga algo de desayuno tardío pero me dará un poco energía miro sobre la mesa familiar donde estaba y el dueño de la casa me ha dejado comida para mí nuevo creo que podría acostumbrarme a esto eso pero me siento aquí porque una semana y puedo sentirme tan relajado y bienvenido que realmente decía que podía hacer algo para la gente de la villa camino hacia el plato de comida y me siento el suelo se siente un poco desnivelado pero no es como que me moleste leo dijo que tenía que comprobar hoy de nuevo así que quizás buena idea que me quede aquí dentro con mis labios sintiéndome un poco solitario por qué león está aquí es verdad que se besuquearon qué es lo que fue eso demasiado rápido acaso le gustó ah me siento tan frustrado de nuevo él ni siquiera está aquí él no está aquí me recuesto y trato de ir sobre mis pensamientos juntos pensado sobre esto ahora no diría león ya estar aquí él dijo que quería visitarme pero ya realmente pasó mediodía creo después de comer tengo suficiente energía para ir alrededor y caminar diría probablemente buscar por él pues nada nos toca buscarlo hola no vi la imagen de león aquí así que supongo que no estará aquí verdad si hay un lugar donde leo podría estar debería ser en el área de construcción pero demasiado lejos no creo que veo no veo pero tan de lejos no creo que pueda ver a león para nada ¿acaso él fue a algún otro lugar a reparar algo? ¡Benry! ¡Ah! ¡Gerald! ¡Ey! ¡Ah! te deseo que caminaras aquí sobre ello como... como subo la caída ¿te refieres cómo fue... cómo yo estaba después de que me caí? ¿o cómo me siento? ¡Ey no! ¿cómo fue el sentimiento de caer a través del suelo? ¡Ah! no supongo que responda a eso doloroso supongo ¡Ja ja ja ja! lo apuesto ¿desde que ha sido tan doloroso? ¿no deberías estar aquí afuera caminando? está bien te he lidiado con cosas peores mayormente fue el shock que me hizo desmayarme ¡je! tú los miembros de su gremio son fuertes tú incluso... eeeh incluso pensar que... los trabajadores aquí están con nosotros se ve bueno y da un par de... manos extras gratis yo aaa... aaa... ¡Ja ja ja ja! por supuesto que tú lo rechazarías no vamos a darte ningún solo zeny para pagarte aaa... lo siento sobre eso no te preocupes sobre eso, crío así que... ¿qué te trajo aquí? ¿tú... ¿tú... ¿tú aquí business recogieron a mis hijos para una cita? no, no, no eso no es por lo que yo estoy ¡Ja ja ja ja! no sudes demasiado, crío mira incluso si fuera a decirte de que... incluso si pudiera decirte que te casaras con mi hijo él no está aquí ¿c... casarme? eso lo digo sí, sí, cierto vaya por dios bueno ya lo escucharon señores tenemos no... nos ha dado el padre ya ha dado el consentimiento Fenrir ya te ha dado la mano de... del rata los de Leo ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! realmente estoy preocupado por qué tan precipitado Geralt está yendo ahora ¿por qué ya sabes dónde puedo encontrar a Leo? él le necesitaba algo de ayuda cargando algunos materiales eh... le dije al dueño de la casa diciendo que el dueño de la casa estaba eh... yendo otra vez este... demasiado ayer creo que eso fue mi culpa el dueño de la casa dijo que él estaría bus... viendo pero cállate Nabi él dijo que iba a estar este... buscando por las pesas del Elder eso podría seguir estando en mi mente ¿acaso el Elder estaba petadísimo antes? ¿acaso el Elder sigue petadísimo? a lo mejor solamente eh... y visita al anciano y pregunta por si él ya ha terminado ¿entendido? ¡Ah! eh... quiero preguntarte también ¿puedes este traerle hacia... traérmelo hacia... hacia mí? ¿ah? Geralt me da una pequeña pala de lo que parece ser parece bastante similar hacia un arma pálico él me pidió una pala para... que el felino pueda usarla tenía que preguntarle a Garu de encontrarme él tenía que preguntarle a Garu él tenía que preguntarle a Garu para que me encontrara esta cosa también vale ¿puedo traerlo hacia él? ¡Ah! gracias creo nada me pregunto ¿qué es lo que necesita para esta... esta pala? supongo que le voy a preguntar cuando esté ahí pues nada señores tenemos una pala ahora vamos a la casa del élder estoy aquí si estamos aquí no lo voy a adelantar y... ¡ah! nada choqué con algo nada bueno señores hasta aquí llegó Fenrir apareció otro otra persona creo que de la villa y Fenrir procedió a morir el impacto fue demasiado aquí no estamos dirigiendo a la puerta como inmediatamente estoy golpeado por alguien saliendo ¡hostia! reconozco a este bicho no me acuerdo su nombre pero lo reconozco yo... no creo que le haya conocido antes él se ve como otro verdadero wyveriano pero... uno de un nargacuga eso eso mira es un nargacuga ya sería yo que me sonaba pero no en realidad no para que me engaño yo no he jugado monsta debería jugar Monster Hunter ahora que estoy jugando esto sería interesante ver como me va probablemente me voy a morir terriblemente y él se ve demasiado encabronado eres tú ¿yo? tú eres solamente una especie de gusano fuera de mi maldito camino ¿ah? pero ¿por qué te ha emputado este tipo? ¿hola? ¿la gente aquí está muy malhumorada? el gran nargacuga me empujó a un lado casi golpeando el árbol acaricé mi lado desde que fui golpeado sobre uno de los moretones una de las ramas más bajas creo que es donde mi moretón estaba donde estaba mi moretón lo cual lo hace peor señor nasher espera ¿estás bien? sí solo un poco sorprendido lentamente traté de ponerme sobre mis pies mientras mantenía a mi lado de que golpeo al árbol ¿quién era ese? de cualquier manera joder qué mala leche uno de nuestros mi 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 nian nian tuvieron realmente una mala pelea oh lo siento supongo que llegué aquí durante un mal rato así él es un mercante ¿eh? él se ve bastante similar a Ronan el mi aestro podría estar estresado demasiado estresado justo ni ahora ¿acaso nian necesitas algo? de hecho quería ver a l old er el que le diera esto mantuve fuera la pala que se me había dado Que se le diera y se la di hacia el pequeño Felain. ¡Nia! ¡Gracias! ¿Qué es lo que vas a hacer Con eso? Eh, no lo Niase. El Niastro Dijo que él tenía Algunos, este... Eh, mioplanes Ya veo Desde que no puedo ver al Elder Justora Tú quizás, este, sepas dónde está Leo. Y ahora me dijo que Él podría estar aquí antes ¡Nia! El Niastro me le pidió Que colocara algunas Cajas en la casa de guardado, Nia Pero eso fue hace un rato ¿Hace un rato? ¿Tirleo se fue Antes, este... No. Se fue ni antes Que el señor Nasher Llegar aquí, Nia Ah, mmm ¿Me puedo decir seguirá en la casa de De guardado? Gracias, muchas gracias, pequeño Me estaré yendo ahora Por favor, estiéndole Mis agradecimientos hacia el Elder Realmente espero que lo esté Llevando bien ¡Nia! Supongo que mi Cacería de Tesoro No ha terminado Bueno, tiempo para Higirme a la casa de guardado ¡Yay! ¿Estará o no? ¡Oh! Ahora sí veo la cara Creo que ahora sí está El pinche Leo Por acá Maldita sea Hmm Sospechoso Esto Se siente de alguna manera familiar No fue la primera vez Donde lo encontramos Y nos mostró Tremendo pastel Que todo el mundo Estaba con el plan Babeando No crean que no los vi Cabrones Vi un montón de ojos Saltones En ese video Ah, estoy preocupado Nada Espero que no encuentre Algo terrible Pero Por la última vez Gentilmente abro la puerta Hola Leo ¡Ah! ¡Leo! Fenrir Necesito Que Preguntarte Necesito Pedirtelo de nuevo Compañero ¿Qué es lo que estabas esperando aquí? Yo No, no, no No lo sé Solamente tenía este sentimiento Raro de miedo ¿Miedo? ¡Olvida eso! ¿Dónde estabas? Siguió buscando por ti Oh Tú Tú dijiste que ibas a visitarme antes y ¡Oh! ¡Mierda! Olvidé sobre eso ¿Lo olvidaste? Eh, lo siento Compañera Eh, digo compañero El jefe Me pidió comprobar al Elder Entonces el Elder me pidió Poner algunas cosas aquí atrás Ha sido un día muy ocupado Olvidé comprobar sobre ti Espera ¿Por qué estás caminando? No irías a estar en casa Reposando ¿Supongo? Eh Jeje ¿Tú pareces te molesto? Yo Realmente Lo siento Lo olvidé No No estoy realmente acostumbrado Que alguien esté esperando por mí ¿A qué te refieres? ¡Oh! Eh, hizo sonar eso más triste De lo que solamente es Solo Solo Suelto acostumbrarme a nosotros Es todo Compañero ¿Qué somos? Yo Ah No estoy seguro tampoco Fenrir Se besuquear Se besuquearon anoche Malita sea Yo le besé la anterior noche Y Y le di un mordisco a su palo Con eso deberíamos de ser al menos novios ¿Verdad? Se siente como que estoy saltando demasiado Yo he tenido este extraño sentimiento inseguro De que Eh De que no estoy completamente seguro Si Estamos en ello aún Realmente pasamos Hemos pasado bastante tiempo juntos Incluso hemos hecho bastante Pero Supongo que mi sentimiento Sigue diciéndome de que Quiere saber más Antes de De continuar Yo No estoy realmente seguro aún Solo se siente como que Me estoy moviendo demasiado rápido Y Por una vez Estoy de acuerdo con ti Por una vez estaré de acuerdo contigo En movernos lento ¿Ah? Desde que vine a casa tarde ayer El jefe Eh Estaba esperando por mi Porque el dijo que el quería decir algo Conociéndole pensé que había hecho algo mal Estaba preparado para ser regañado Imagina mi rostro Cuando el repentinamente me preguntó Si yo estaba pasando tiempo con mi novio ¿Novio? El me hizo la misma pregunta La misma pregunta antes El estaba preguntando un montón de cosas Como que Como si te estoy tratando bien O Eh O si tú incluso Tú lastimaste mi corazón O algo Ya Ya Cállate Tony Que Streamlots No existe Streamlots es un bot Que Que comparte mis cofres Para Nada Nada Yo digo que Que voy a cocinar a mi mascotita Creo que es la mejor opción Tony Vas a terminar la parrilla Ya que eres sonreno Carne de venado Canibalismo Ya Ya veo Hablando con él La anterior noche Me hizo darme de cuenta Nadie ha estado en serio Conmigo aún Y tú de alguna manera Eres el primero Supongo que Papá realmente Solamente quería asegurarme Quería estar seguro De como Solo quería que yo estuviera seguro Como él ha dicho Leo ¿Qué pasa si repentinamente Sigo haciendo esto Alrededor de todos? ¿No te sentirás celoso? ¿Celoso? Eh No lo sé Si yo estoy fuera Estoy preparado Para estar en una relación Y ¿Y qué pasa si cambio Si Si me enamoro en alguien más? No quiero que No No quiero que esto se Que pase Cuando tú Parece Que Que pares de gustar Que pares de gustarte Porque Me he vuelto demasiado cómodo Alrededor de ti ¿O ¿Qué pasa si tú cambias? Estando alrededor de mí Tú me dejas y ¡Leo! ¿Sí? Podemos ir lento No necesitamos decidir Nada justo ahora Esto De hecho Sigue estando bien ¿Vale? Sé que tienes miedo Pero Tú necesitas Presionarte a ti mismo Incluso si nada Sucede Voy a estar Contigo No importa Qué ¿En serio? No quiero estar seguro Si yo soy el elegido ¿No? Y quiero asegurarme De que tú eres el mío Para Para mí También No necesitamos No necesitamos Hacer nada Grande No creo que Estoy preparado Para 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 Casarme Aún tampoco Podemos tomar Nuestro tiempo Para conocernos El uno al otro Saber Saber ¿Qué es lo que Nos gusta Hasta que Estemos Seguros De que Podemos Este Seguir En Adelante Yo estoy Dispuesto A esperar Hmm Fenrir Bueno Trito Seguir Comprobando El agujero Si todo Está Bien Volvamos A tu Casa Vete Caminar Alrededor Después De lo Que Sucedió Ayer Me Sigue Haciendo Sentir Como Asustado Como Un Felay Escondiéndose De un Daimyo Eh Claro Me Quedaré En Casa Abra La Puerta Cuando Repetidamente Leo Agarra Mi Mano Oh Lo Siento ¿O Fue Eso Demasiado ¿Por Qué? Había Algo En mi Mano Supongo Que Solo Quería Agarrarla Hasta Que Lleguemos A tu Casa Leo Llego Literalmente Diez Segundos Lejos Y Estoy Siendo Generoso Así Que Eso Es Un No Solo Dame Tu Mano Tu Tujimbo Gracias Por Tu Generosidad Nada Leo Agarra Mi Mano Firmemente Y Ambos Caminamos Caminamos Hacia Hacia Mi Casa Y eso Solamente Sea Yo Pero Creo Que Leo Estaba Tratando De Interconectar Nuestros Dedos Pero Porque Pero Debido Al El Corto Al Viaje Extremadamente Corto Tuve Que Dejarlo Ir Para Abri La Puerta Entrando Puedo Ver Eso Antes De que Incluso Preguntes Puedo Esperar Otra Camiseta Crujiante Leo Así Que Lo Hiciste Pensaba Que Tu Quieres Ir Lento Lo Hago Solamente Me aseguro De que Si Quiero Quedarme Debería Quedarme O No No Lo He 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 ¿No Puedes Comprobar El Hoyo Puedo Pero ¿Cuál De Tus Dos Agujeros Debería De Comenzar Leo Tu Sabes Que Amas Estas Quien Sabe Podría Incluso Ser Mis Hoyos Dios Mío Con Esa Última Risa El Se Rodilla Y Remueve Aquello Que Estaba Cubriendo El Agujero Y Comienza Inspeccionarlo Él Dijo Que Quería Ir Lento Y Dice Todo Eso En serio Estoy Enamorándome De Este Chico Solamente Bastante Mucho Mirándole Y Inspeccionar Todo Él También Está Murmurando Una Canción ¿Te Gusta La Vista? Céntrate Eh Ya Está Listo Te Lo He Dicho Solo Te Va Comprobar Cosas Realmente Esto Ya Realmente Se Ha Solidificado Así Que Necesitamos Este Hacer Mucho Más Solamente Necesitas Esperar Porque Los Felines Traigan Algo Más De Madera Hablando De Madera Leo Juro Po Vale Solamente Quería Estar Contigo De Cualquier Manera Claro Puedes Quedarte Pero Si Tú Estás Demasiado Ruidoso Entendido Jefe Ah Por Dios Lo Se Siente Al De Mi Con Una Pierna Levantada Y Su Brazo Sobre Su Rodilla Ah Hmm He estado preguntándome actualmente por todo este tiempo ahora pero Si ¿Por qué tú siempre eres tan flirteante? Es divertido ver a las otras personas ir con O o A de alguna manera genial Aparte te lo he dicho antes amo la atención Hmm ¿No estás tú pidiendo demasiado si tú quieres Eh Si tú lo quieres todo el tiempo? Incluso he visto un montón de mujeres actualmente Yendo sobre ti Eh Se da como que mi pequeño compañero está celoso No Solamente soy observador Por favor Incluso Ronan puede esconder lo mejor que tú Vale Quizás un poquito Hmm No tienes nada que preocuparte sobre ello Realmente te lo he dicho No estoy metido en mujeres Lo sé Lo sé Jejeje Mi turno Así que sobre ayer Sé que dije que quería ir lento y todo Pero Si podemos Tú Tú quieres hacerlo De nuevo ¿Te refieres A besarnos? Uh Mi corazón estaba latiendo hacia la pregunta Pero mire regreso hacia él Y él parecía Ansioso por mi respuesta No hay mucho que decir Solamente asentí con mi cabeza Una pequeña sonrisa se formó en su rostro Mientras él se recostaba Leo ¿Estás aquí? Oh 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 no Nos está viendo besándonos No ¿Quién es lo que? Bueno, sí es lo que parece Esa voz Suena familiar Y saben lo correcto Quienes te estaban mirando sobre la ventana Ah Te encontré El jefe estaba esperando por ti Que volvieras Yes No hay descanso para los trabajadores ¿Eh? Y necesito tu ayuda Nasher está pidiendo por más materiales De nuevo ¿Por qué no solamente puedes obtenerlos? Eh Bro Él te llamó Él te llamó Gordo una vez Déjalo ir Pepero Eh Haz que lo tenga a sus materiales Y yo Que lo tenga a sus materiales Y yo se los entregaré así a él Gracias Leo Con eso Jin se va felizmente Felizmente Bueno Escuchas al chico Tengo que irme Claro Hey Podría probablemente preguntarle al jefe Que me dé un descanso Si puedo ayudarte con el ejercicio mañana Ah No yo realmente le pediste por él El otro Un descanso por A él el otro día Hey No te preocupes por los detalles Estoy seguro de que él me dejaría ir Vale Déjame pensar por otra razón ¿Por qué no quiero hacerlo? Hey ¿Qué de miedo sobre ¿Qué de miedo sobre esto? Ni siquiera voy a molestarme así Quizás ¿Tú no quieres este Que estés Sobrutado sobre ti? Pensaré sobre eso Genial Si no vas a ver aquí Solamente Si no estoy aquí Solamente buscan por mí de nuevo mañana Asegúrate de descansar Lo sé ¡Fuera de aquí ya! ¡Nos vemos! Cutie Vaya por Dios No dice cutie No dice lindura Solamente voy a escuchar a otra persona Llamar cutie a otra persona Que será el migalito Hiciéndoselo a la chica Migalito su jara Con ese último comentario Él se fue Él empezó a correr Y se fue Creo que Leo me gusta incluso más Con nada Ahí lo tienes Fenrir Tu amor con Leo incrementa Durante un par de minutos después Fui y obtuve mi cena Estaba demasiado cansado Para pensar sobre esta noche después Terminé bastante rápido de comer Y me fui a la camita Puse algo de ropas extras Que pude usar para trabajar E ejercitarme mañana Así que finalmente Puedo volverme en forma Pero él no estaba en lo correcto Incluso después de que pasé demasiado tiempo Caminando alrededor No debería haberme presionado demasiado Sigo demasiado cansado Joder Muy mal Fenrir Fue bastante para mí Realmente que haberme dormido Recuerda Todos tienen un secreto No te fuerces a ti mismo A saberlo Eso es eso No presionen a la gente señores Cuando tienen secretos Dejen que lo hagan Los liberen poco a poco ellos Veamos La villa Sin nombre Tiene algo de historia Sobre el Elder Así que algunos de los residentes Se movieron Y dejaron la localización Debido a que era un área segura No Eso no sana bastante bien Mientras esperaba por Leo Decidí hacer algo Decidí pulir un poco mi reporte Necesitaba solidificarlo El terreno de la villa Es un poco más De lo que De lo que puedo hacerlo sonar Más que existe Y el razonamiento De que es algo posible El razonamiento de ser una villa Que no realmente Le gusta a la gente de afuera Quiero preguntarle al Elder Sobre ayer Pero el dueño de la casa Dijo que él estaba en mal humor Ni siquiera sé si él Estaba en mal humor Me pregunto ¿Qué sucedió con Asher Y el Elder? No lo sé Pero nunca realmente Me gustó el chico ¿Qué? ¡Ey! ¿Lindura? Leo estaba afuera Repotando su mandíbula Y brazos Este en la ventana Con su usual Sonrisa juguetona ¿Por qué solamente Estás ahí escuchando? ¡Ey! Dije que iba a visitarte Y ¡Ey! No voy a perder la oportunidad De verte ahí Todo pegado No, ¿qué sé? Tengo que tomar Esa oportunidad es aquí Oh, mi tío Nunca voy a volver Este a Fapearme en esta villa De nuevo Jejeje Después de que tú Te vincules Eh Después de que tú Vayas con el mío No 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 durará por mucho tiempo Después de que estés conmigo ¿En serio? ¡Este! ¿Es el chico que he elegido Para estar? Pues sí Él realmente está provocando Jugando con mi paciencia Desafortunadamente Está funcionando también Maldita sea Fenrir ¡Ey! ¿Así que puedo entrar ahora? Vale Leo me da una Carcaja audible Y entra por la puerta frontal Tu hombre ¡Sexy está aquí! Leo camina hacia mí Con una Con una mirada orgullosa Mientras flexiona sus brazos Jeh Divertiéndote ¿Con alguien que está mirando? ¿Cómo no puedo hacerlo? Leo me da su sonrisa usual Y Pone Abajo la mochila Que le había traído ¿Qué es lo que tienes ahí? Oh Juguetes sexuales Que probablemente Puedo usar sobre ti ¿Qué? Espero que te gusten Los de Eh Espero que te gusten Los de Twenty Twenty Es veinte ¿No? Los de Veinte No No, sí veinte Veinte pulgadas Porque Ese es el mínimo Si tú vas a querer Tomarme profundo Veinte ¿Qué te hace Te hace pensar Que cualquier humano Puedes Puedas llevar sobre eso? Así que ¿Cuál es tu límite? Dieciocho ¡Leo! Solo bromeando alrededor No solamente Eso solamente es algo de agua y comida Para nosotras más tarde El jefe Paquetó algo Él tenía que Empaquetar tus cosas Por un lugar que Está solamente dos minutos Lejos ¿Qué tienes? ¿Nueve? Ey Algunas veces Creo que es más Es más protectivo Que Es más protectivo Que el propio jefe Mercante Pero Ey Ese cuerpo Necesito Algo de Algo de cuidado Vaya por Dios Leo me da otra Otra flexionamiento Me estaba preguntándome ¿Por qué tomas la atención demasiado? No lo sé Solo realmente me gusta Cuando la gente Admira Que estoy trabajando Bastante duro Sobre ello Supongo que las bromas De pito Están solamente Pegadas con ello Ey Tú sabes Este Tú cosas tus gustos Más de Una vez que Más Ey Tú sabes Tú sabrás tus gustos Entre más Tú te abras Hablando de gustos Eh Algo en lo que tú Estés metido ¿Yo? ¿A qué te refieres? Oh Venga Tú sabes de lo que Estoy hablando Compañero No sabes que te hagan Este Tu palote Endurecerse Quizás algo como esto ¿Cómo? Leo hace un puñetazo Y Lo Y Lo Hace un puño Y lo pone enfrente De su boca abierta Mientras él Como si le subiera Eh Cepillado Oh Vaya Yo Viendo como Te gustó Bastante Viendo que tanto Te gustó Mirar hacia mi palo Antes Tú nunca Vas a dejarme Ir con eso ¿Sí? Nunca De alguna manera Me gustó Cuando supe De que tú Erase Tenías un lado Escuchino Además Conociendo que tú Te Eh Liberaste Eh Con mi cuerpo De alguna manera Me hizo sentir Me hizo duro Este dormir Sobre la otra noche Espera ¿En serio? Supongo que Tengo la curiosidad De alguien Mamma mía Un poquito Lo siento Compañero No puedo No puedo hacerlo ¿Eh? Vamos a ir lento ¿No es así? ¿Yo? ¿Pero tú? Tú lo querías De cualquier manera Ah Tú eres tan chico Molesto Eh Tú Tú amas eso De para ello De cualquier manera Venga Fenrid Ponte Sundere Haz lo que Todo protagonista Cuando le acaban De descubrir Este Los fetiches Ocultos Hace Ponerse Sundere Y hacer como que Que miente Tu provocamiento Está saliendo Fuera Fuera De su mano Ahora Estoy comenzando A pesar de que Él actualmente No está en serio Aquí Realmente espero Que ese sentimiento Este equivocado ¿Así que Listo para ejercitarte? Oh Cierto Es por lo que Estás aquí Cúmlete La integridad Sobre eso También Oh Podemos seguir Hablando Sobre mi cuerpo Leo Tú Eso lo bromeo Ay Bruncí mis ojos En desdén Después de que Leo se dio de cuenta Creo que Finalmente Tuvo la imagen De que No me estaba Divirtiendo Más Puedo ser Más que Solamente Provocar Pero Olvídalo Oh Lo siento Supongo Que no Bueno Conozemos Con algunos Ceramientos Este simples Leo Caminó Alrededor De mi Levantó Mi cuerpo Fuera De guardia Eh Que 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 Estás Tú Aguanta Ahí Esparce Para tus Piernas Él Me sentó Con mis Piernas Este Abiertas Este Apartando Sus manos Mientras Presionaba Mi espalda Espera Esta pose Y Empuja Ah Uy Leo empujó Mi torso Hacia delante Haciendo mis Piernas Este Retorcerse En dolor Y mi cadera Hacer Para 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 Oh Es demasiado Duro Ah entonces Que si Es demasiado Duro Estás tratando De partirme A la mitad Hey Eso es como Siempre inicio Mi día De alguna manera Raro Que ustedes Personas del gremio No sean tan flexibles No todos En el gremio Son tan atléticos Como tú Eh bueno Como tú lo haces Entonces ¿Puedes dejarme ir Primero? Paya por Dios Leo se levanta Y se sienta Enfrente de mí Me arrodilla Sobre mis rodillas Mientras me Masajeaba Mi estómago Y lados ¿Cómo está Tu culo? ¿Lasimado? ¡No! Así que Está sellado ¿Cómo voy a Joderte ahora? ¡No! Eso no es lo que Me refiero Tú Tonto Así que ¿Qué es lo que Ustedes humanos Hacen para Ejercitarse? Quiere hacer lo mismo Pero hay algunas Este Cosas que Necesitamos Este Hablar sobre ello Eh Con Darius Como Detenernos Eh Lo que totalmente Haces Cuando te ejercitas Eh Causa Esto es Solamente Para el estiramiento Y me temo De que Eso es Por lo que De lo que Y tengo Miedo De lo que Pueda venir Correr ¡Leo! Ey Solamente estoy jugando Alrededor Bueno Voy a levantar Algunas Este Yo levanto Algunas Este Piedras Bastante pesadas Detrás de nuestra Casa Todas las Mañanas Me ato Hacia ellas Con una cuerda Y puedo usarlas Este De muchas Maneras Desde que Soy un Trabajador Pesado Le he pedido Al jefe Que me de Algo De Trabajo De Levantamiento Que me Haga Correr Al redor De la Villa Incluso Las Otras Noches Trato De hacer Algunas Sentadillas Antes de Que Antes de Ir a la Cama Si mi Cuerpo Pueda Seguir Lidando Con ello Pero Después De Un Poco De Ciramientos Aquí Y Allá Dios Mío Este Este Individuo Si Que Se Ejercita Muy Fuerte Si Nadie Puede Ser Capaz De Lidiar Con Eso Nadie Nuevo Podría Ser Capaz De Lidiar Lo ¿Lo Que Te Refiere Mi Hermano Es Capaz De Mantenerse Conmigo Incluso Rich De Alguna Manera Lo Suficiente Cuando Se Une Pensaba Que Nunca Encontraría Tiempo Para Ejercitarme Con Ambos De Ellos Estando Disponibles Cierto Las Lo Que Tú Sigues Haciendo Hasta La Mañana Se Le Llamado Levantamiento De Peso Usualmente Los Humanos Pueden Ir Con Acero Por Obvias Razones Supongo Que Tú Eres Bastante Afortunado De Haber Apuntado Hace Un Hombre Fuerte Como Yo Claro De Cualque Manera Eso Prueba El Punto De Que Para Alguien Como Yo No Puedo Hacer Lo Que Tú Haces Como Durante El Sexo Tú Tienes Algo Más En Tu Más Ya Era El Sexo Eh Hombres Sabes Que Se Acabó Lo Estaremos Haciendo Mi Manera Lidera El Camino Lideralo Entonces Jefe Tengo Que Quiera Leo Tiene Entrenamiento Por El Resto Del Día El Mayormente Se Miraba No Nada Sorprendido Pero Al Menos Fui Capaz De Ir A Traves De Yo Con Su Régimen De Ir Atrás De Yo Con Su Régimen No Sería Capaz De Comenzar Ni Si Quiera Un Set Enseñé Los Ejercicios Más Simples Como Curs Planchas Levantaduras Y Algunas Cosas Híbridas El Mayormente Estaba Tratando De Hacer Todo En Una Broma Sexual En Cualque Manera Que El Pudiera Naturalmente Se Volvió Oscuro Y Estaba Bastante Cansado De Lidiar Con Como Su Cerebro Funcionaba Hey ¿Estás Bien Colega? Vagamente Solamente Me Recuesto En El Suelo Mientras Jadeo Pesadamente Mira Si Este Sudor Eso Es Mucho Ejercitamiento Muscular Leo Está Actualmente Sudando Bastante Así Que No Me De Cuanto Su Camiseta Estaba Empapada Cuando Me Senté El olor Repentidamente Se volvió Bastante Fuerte Vamos A Hacer Un Poco Más Desastrosos Más Tarde ¿Ah? Oh Si Te Gustaría Uy Oh No Leo Me Empuja Hacia Al Suelo Y Permanece Por Encima De Mi Pecho Entre Mis Entre Estoy Entre Sus Piernas Su Ciencia Se Vuelve Muy Fuerte Y Él Se Está Volviendo Es Bastante Duro Centrarme En Cualquier Otra Cosa Su Respiración Es Pesada Y Puedo Sentir Su Sonrisa Y Volverse Más Grande ¿Quieres Mirarme En Esta Ocación O ¿Qué? Apunta Agacha Pone Su Bulto Sobre Mi Rostro Y Su Cuerpo Superior Yendo Sobre Mi ¿Tú Podrías Necesitar Un Poco Más De Manos En Acción ¿Cómo? Mis Oko Estaban Impactados Sobre El Bulto De Leo Mientras Se Volvía Grande Yo Yo No Haces De Hacer Nada Abre Tu Boca Y Cerra Tus Ojos Si Tú Quieres Nada Mi Corazón Seguía Latiendo Mientras Ligeramente Abría Mi Boca Y Cerraba Mis Ojos Un Par De Segundos Más Pasaron Nada Sucedió Abrí Mis Ojos Y Miré Y Me De Cuenta Que Le Hablón Estaba Más Encima De Mí Entonces Abríamos Mis Ojos Y Miré Al Roro Y Solamente Le Vi Sentado En El Suelo Cerca A La Ventana Con Su Sonrisa Usual Pero Que Pasa Si Yo Solamente No Quiero Yo Lento Recuerdas Además Dejándote Chupar Mi Palo Después De Un Ejercicio Podría Ser Demasiado Apestoso U Yo Realmente Sediento No Es Así Es Por Lo Que Amo Pro Eh Provocar True Uy 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 Leo Uy Uy No te puedes Meter Con las Ganas Y el Hambre De Fenrir De esta Manera Te va Te va Te va A regañar Ya lo estoy Viendo Fenrir Uy Solo Para De hablar Si eso es Todo lo que Vas a hacer Hacia A mi Eh Bueno Podemos Seguir Yendo En Adelante Pero Tú Dijiste Que Querías Ir Lento Y Tú Sigues Diciendo Sobre Ir Lento Por Acá Y Allá Como Que Tú Solamente Agarras Lo que Acabo De Decir A tu Gusto Eh Agarrar A mi Gusto De Que Estás Hablando Sabes Yo Solamente Estoy Jugando Alrededor Con Tu Trasero Lindo Bueno He Terminado De Juegos Tú Solamente Me sigues Provocando De esta Manera Y Cuando Tú Quieres Seguir Adelante Y Actualmente Pienso Que Tú Lo Vas A Hacer Tú Te Tienes Como Un Cobarde Cobarde Los Los Ojos De Leo Se Abren Con La Palabra No No Soy No Soy Cobarde Sé Que Dije Que Quería Ir Lento Pero Si Tú No Quieres Hacer Nada Cuando Tú Me Pones En Un Límite De Esta Forma Quizás Tú No Vas Bastante En serio Sobre Nosotros Más De Lo Que Yo Pensaba Hey Eso No Es De Esa Manera Solo Tengo Miedo De Preocuparte Y Lo Siento Solo Estoy Cansado De Ser Este Buleado De Esa Manera No No Te Estoy Buleando Lo Siento Si Parecía Esa Forma Esto Me Hace Sentir Como Que No Es Bueno Para Ti Tú Solamente Me Ves Como Una Especie De Juguete Con El Que Puedes Tratar De Actual Amarme Lo Siento Yo Joder Puedo Hacer Esto Los Estaba Practicando Por Por Un Tiempo Ahora Vale ¿Tú Quieres Que Vaya En Serio Te Te Mostraré Lo Que Voy En Serio Fenrir Querrías Te Gustaría Ir A Una Cita Conmigo Acaso Esto Me va a Involucrar Esto Me va a Involucrar Yo Estando Cansado De Bromas Sexuales No 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 Yo Voy En serio Quiero Llevarte En Una Cita ¿Y Cómo Supone Que Tú Hagas Eso Yo Lo Crua Sus Brazos Por Un Momento Y Entonces Mira Hacia La Ventana Una Sonrisa Se Forma En Su Rostro Y Se Levanta Lo Tengo Voy A Recogerte Mañana Alrededor De Esta Hora Vale Que Bien No Veyas Hasta Ningún Lugar Mañana Me Quiero Sente Sentir Tan Amado Como Un Celta Siguiendo A La Reina Ah Y Con Esa Última Línea Él Se Va Corre Fuera De La Puerta Acaso Él Me Va A Drogar Con Esa Analogía En Mente De Alguna Manera Estoy Preocupado Y Emocionado Pero Me Siento Como Que Le He Empujado Demasiado Duro Esa 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 Última Oportunidad De Estar Con Él Supongo Será Mejor Que Haga Que Esto Cuente Debería Moverme Adelante Eso Fenrir Que No Te Provoquen Y Solamente Te Dejen Con Las Ganas Realmente Espero Que Este Equivocado Esperemos Creen Leo Vaya Por Dios Hasta El Juego Me Dice Tienes Que Confiar En Leo Pero Me Está Haciendo Bullying Le Hace Bullying A Fenrir Le Hace Bullying Sobre Querer Meterle El Palote Y Luego No Le Mete El Palote Y Se Escapa Y Le Se Punó Y Le Juguetea Eso No Se Hace Eso No Se Hace Tus Ganas De Querer Palote De Fenrir Porque Es Una Golosa No Pueden Ser Saciados No 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 Muy Mal Leo Muy Mal Me Siento Aburrido Sé Que Leo Me Contó De Que Quería Quedarme En Casa Hoy Pero Ah Disculpa No 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 Soy Realmente Divertido Para Estar Alrededor Ah No Tienes Trabajo Que Hacer Lo Hago Pero Leo Quería Me Ayuda El El Se Puso Una Pelea Con El Jefe Sobre Ello Pero Creo Que Ellos Podrían Estar Bien Esto Sucede Bastante Y Tu Aceptaste La Petición De Leo Que Ostras Que Viene Jin A Hacer Aquí Ey El Sigue Siendo Mi Hermano Haré Cualquier Cosa Por El Bueno Estoy Muriéndome Aburrimiento Aquí Así Que No No Haré Nada Si No Vamos a Hacer Nada Para Nada Así Que Por Alguna Razón Leo No Quería Escupir Sobre Su Cita Así Que Solamente Le Pidió A Su Hermano Que Fuera Guardia De 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 Me Protegiera De 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 Dejar La Casa Mi Casa Va Por Dios Entonces Jin Nos Tiene Encerrados Pa Ma Mía Supongo Que Esto Está Bien Quizás Podemos Solamente Hablar Y Pasar El Tiempo Hablar Si O Yo Mayormente Seré El Que Este Hablando No Puedo Hablar ¿Estás Seguro? Tú Sí Les parece Un Bastante Tímido Alredor De Mí Estoy Bien Si Tú Lo Dices Pensando Sobre Esto Ahora Estás Haciendo Una Oportunidad Para Preguntar Sobre Leo Podría Ser Un Poco Raro Pero Más Allá De Gerald Jin Es Aquel Que Conoce Más A Leo Por Más Tiempo ¿Qué Es Lo Que Piensas De Leo Es Lo Que Pienso Él Es Bastante Genial Conmigo Y Él Huele Como Flores Después De Un Baño Vale Tiempo Para Cambiar El Apercibamiento Puedes Ser Honesto Conmigo Solamente Realmente Quiero Saber Qué Tipo De Chico Es Leo Actualmente A Qué Te Refieres He Conocido Leo Por Solamente Solamente Conocido Leo Solamente Por Este Hombre Flirteante Con Nada Más Allá Más Que Sendo Un Playboy Porque Solamente Quiero Saber Si Es Todo Lo Que Realmente Es Solamente Estoy Esperando Demasiado De Ello Eso No Es Todo Él Para Nada ¿Ah? Gin Solo Cerró Su Boca Si Te Hace Un Poco Vergonzado Del Repentino Grito Ey Está Bien Si Tú Quieres Si Tú Quieres Tu Opinión Yo Solamente Quiero Tu Opinión No Hay Ninguna Respuesta Opinión Equivocada Bueno Hay Gente Estúpida Pero No Creo Que Gin Para Darme Una Mala Opinión Sin Ninguna Razón Quizás No Quizás No Le Dije Quizás No Le Dije Que No Quizás No Le Diré A Él Lo Que No Quizás No Le Vaya Vaya Por Dios Él No Toma Un Baño Hasta Que Yo Lo Digo Porque Él Le Gusta Como Él Huele Como Trabajador Duro Él Siempre Deja Los Vegetales En La Mesa Para Que Los Limpie Él Siempre Encuentra Una Oportunidad Para Agarrar Mi Pecho Y Parte Baja Y Él Siempre Se Meten Problemas Cuando Alguien Está Distrayendo Le Por Solo Un Segundo Ah Jin Jadea Fuertemente Decir Todo Eso De No Respir Sin Respirar Esas Son Algunas Opiniones Fuertes Lo Lo Sé Pero Leo Oh Hay Más Él Nunca Ha Dejado Mi Lado En Cualquier Momento Que Tengo Miedo Tengo Una Pesadilla Él Siempre Termina Su Trabajo Primero Así Puede Ayudarme Incluso Si Hay Algo Que No Le Gusta Él Le Gusta Mentir Sobre Sus Sentimientos Hacia Mí O Hacia El Jefe En Ocasiones Él Es Amo A Mi Hermano Oh Ya Veo Algunas Veces Soy Molestado Con Él También Pero Nunca Presiona Pasando Lo Que No Puedo Lidiar Él Sabe Lo Que Es En Serio Y Sabe Cuando Es Momento De Jugar Quizás Por Mí Él Se Acostumbró A Alguien Que Puede Lidiar Con Todo Su Provocamiento Que Él Olvidó Retenerse A Sí Mismo Cuando Se Trata De Ti ¿Tú Sabías Sobre Lo Que Sucedió La Anterior Noche Él Se Miraba Realmente Molesto La Anterior Noche Y Quería Regresarle El Favor En Ayudarle Él Realmente Se Arrepintió De Empujarte Y Él Tenía Miedo De Que Tú Le Juzgarías Demasiado Rápido Él Realmente Le Gustas No No Yo Solo Traté Pensar Una Eskunsa Sobre Lo Que Realmente Sucedió Juzgué A Leo Demasiado Rápido Y Asumí Quien Él Era Él Él No Era Originalmente De Esta Manera Antes Él No Lo Era Creo Creo Que Él Cambió Cuando Él Y Le Terminaron Su Relación Le Ella Es Otra Trabajadora Dura Trabajo Con Ella Más Que Con Leo Así Que Tú Podrías No Haberla Conocido Pero Ella Se Ve Como Leo Pero Pero Verde Como Leo Pero Verde Un Ratian Un Ratalos Y Un Ratian Verdad Wiverianos Estando Juntos Y Si Esto No Funcionó Esto Irónicamente Suena Como Que Estoy Tratando De Jugar Atrapadas Con Un Amigo Así Que Esta Ley Leo No Realmente Se Vieron Ojo A Ojo Porque A Leo Le Gustan Los Hombres Esa Es Una De Las Razones ¿Cuál Es La Otra? Jean Mira Fuera La Ventana Y Cierra Su Boca Mirándose Un Poco Incómodo Ya Veo Gracias Jean Le Preguntaré A ellos Sobre Eso Mejor Lo Siento No Lo Estés Solamente Estás Respetando Las Estás Respetando A Tu Hermano Si Si Pero Supongo Que Hablando Sobre Sobre El Sigue Pero Supongo Que Hablar Sobre El Sigue Haciéndote Abrir Hey Hey Eli El Es Toda La Familia Que Yo Tengo Que Más Puedes Decirme Así Algún Miedo Que Tenga Uno Bastante Estúpido Y Pasamos Por El Resto Del Día Hablando Del Uno Al Otro El Tema Era Mayormente Leo Pero Era Mayormente Solamente Él Diciendo Algunas Cosas Sobre Su Hermano La Manera En la Que Jim Pintaba Leo Le Hacía Sonar Como Que Era Un Hermano No Realmente Dudé En Ningo Punto Pero Supongo Que Realmente Un Espíritu Libro Incluso Cuando Era Un Crío Antes Pero Leo No había Vuelto Así Que Solamente Seguimos Hablando Así Que Espera El De hecho Estaba Celoso Sobre Hacia Tiene Algún Punto Gané Más Músculos Que Él Después De Solamente Un Año De Ejercitarme Demonios Eso Debe Estar Relacionado Tú Siendo Del Tipo Sinogre Ellos Típicamente Tienen Mejor Este Cuerpo Superior Y Fuerza Y Supongo Que Ellos Este Corren Sobre En Cuatro También Me Pregunto Cómo Eso Funcionará Bueno Si Tú Si Tú Has visto Tu Hermano Respirar Incluso Si Tú Has visto Tu Hermano Respirar Fuego Así Que Porque No Porque Soy Suficientemente Ardiente Si Yo Ah Mira Ahí Está Leo Leo Entra Por la Puerta Frontal Y Se Mete A Si Mismo En La Conversación Eh Bienvenido De Regreso Pero Bueno Chicos Hasta Aquí Dejaremos Este Capítulo De Monster Village Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Bueno Hemos Conocido Un poco Más De Leo Gracias Gracias Hacia Jhin Pero Leo ¿Cómo Está Eso De Que Le Agarras El Pecho Y Y La Parte Inferior Al Pobre De Jhin Mamma Mía Que Torma Bueno Son Hermanos De Sangre Pero Tormano Maldita Sea No Incesto No Muy 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 Nada Mejor Agarras Al Al Fendrick Si Quiere Pues Nada Chicos Gracias Por Acompañados Aquí Me Despido Nos veremos Para el Siguiente Capítulo Adiós Mis Furnos Furros Bye Bye Siguiente 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 Siguiente